Orlando Barreiro ya nos trae detalles de esta conferencia, Orlando. Paraguayas en esta historia de casi 70 años, hoy va a cambiar, sabemos que va a cambiar. Estamos optimistas, la gente nos llama, la gente está contenta y hay una explosión de participación en estas elecciones que no esperábamos y esperamos que la gente siga participando, que tenga paciencia. La democracia la vamos a construir con todos y con todas, los votos de todas y todas son importantes. Yo sé que nos da gusto estar con el calor, pero quédense, participen, estamos a punto de entrar en un nuevo proceso democrático en el Paraguay. De modo que muchísimas gracias a tanta gente que está trabajando, a todos nuestros mesarios, apoderados, voluntarios, voluntarias, en todas partes que nos están reportando, trabajando desde las 4 de la mañana y hace semanas que vienen trabajando, también a los observadores. Creo que va a terminar esta fiesta democrática con un nuevo Paraguay. De modo que muchas gracias y estamos aquí por si hay alguna consulta que hacer. Seba. Bueno, buenos días a todos. Ya como dijo acá la senadora, para no mencionarlo a uno de los que está presente. Yo a la gente que nos está escuchando le quiero decir algo claro. Vayamos a votar. Sigamos en las filas. Tengamos paciencia. Ellos están intentando a propósito que esto se retrase, que esto cueste. Pero nuestro Paraguay nos necesita. Nuestro Paraguay necesita que estemos parados unas horas. Y esas horas van a valer 5 años para cambiar las cosas. Así que mucha fuerza. Tengamos esa paciencia. Tengamos esa fuerza. Aguantemos. Vayamos a votar. Despertémosnos. Estamos atentos, firmes, defendiendo la voluntad popular. En muchos colegios estamos conscientes de cómo están habiendo afrentas a la democracia. Lo que ya estamos mencionando, el voto asistido y muchas otras cuestiones muy duras. Y nuestros apoderados. Les agradezco y fuerza para seguir con eso. Para seguir con coraje, con valentía y con espíritu. Defendiendo el voto de la gente, del que sea, el voto a quien sea. Porque nosotros lo que tenemos que defender es la legitimidad. Y creemos firmemente que el cambio ya llega. Así que mucha fuerza. Vamos para adelante. ¿Qué le dejó con Patricia? Bueno, nosotros de Patria, querida, como integrantes de la concertación, estamos muy contentos. Hicimos un largo recorrido y de acá volvemos a ir a otros colegios electorales. La cantidad de gente que está esperando para votar es fantástica. Se siente un gran optimismo. Hay problemas de siempre, pero hay ejércitos de personas que están cuidando tu voluntad. La que sea y ayudando a respetar esta ley. Este proceso del día de hoy se termina recién a las 4 de la tarde. Así que, por favor, pueden irse a votar hasta las 4 de la tarde. Incluso si están en el colegio electoral a las 4 y no pudieron votar todavía, se cierran las puertas y todos se pueden quedar. Vale la pena hacer una fila en un colegio electoral. A ver si así dejamos de hacer filas, por ejemplo, en los hospitales y en los lugares para pagar nuestras cuentas y todos esos lugares donde estamos tan mal atendidos como ciudadanos y ciudadanas. Así que, a votar, a continuar esta fiesta y a no dejarse correr por el tiempo de espera. Es un rato que podemos darle al país para que las cosas cambien. Estamos muy contentos y agradecidos de los ejércitos de cuidadores y cuidadoras de nuestros votos. Así que, como votantes, podemos hacer nuestra parte yendo a votar y tener un poco de paciencia. Allá nos vemos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Diego Aventel, el exsenador del Encuentro Nacional. Por supuesto, acá a Patricia, a Sebastián y a la senadora Esperanza. Esperanza. Estamos con una esperanza. Efectivamente, muy, muy contentos por la participación ciudadana, la participación de la juventud. Hay un despertar. Creo que estamos viendo claramente un despertar en la ciudadanía que reacciona porque está harta. Porque está harta. Está harta de 70 años de lo mismo. Y está haciendo fila y está esperando porque quiere el cambio. Yo también quiero exhortarles a todos y a todas a que sigan haciendo el esfuerzo de estar en las filas, de votar y de depositar su esperanza, su futuro en el voto. Este voto vale cinco años. La fila puede durar una hora, pero el resultado vale cinco años. Y ese resultado yo creo que va a confirmar que el pueblo paraguayo quiere un cambio. Bueno, está... Gracias. 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 Gracias por ver el video.